Yo creo que las empresas grandes deben de seguir teniendo adentro todos sus procesos para innovación, mejora continua, pero creo que cuando se trata de traer cosas nuevas deben de darse la oportunidad de buscar afuera. Y cuando tú ves muchas de las innovaciones que nos sorprenden de las empresas como Apple, Microsoft, Amazon, muchas vienen de adquisiciones que a veces ni sabemos buscaron, vieron, lo adquirieron, lo integraron y ahora es parte de ellos. Y ni te enteras, Siri, Android, son cosas que se compraron, no son cosas que nacieron de adentro. Y mira que son empresas que favorecen que internamente estén todo el día desarrollando cosas. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Ángeles de la TAM. Hoy tenemos a un gran invitado desde México, Andrés Vázquez del Mercado. Andrés es un ejecutivo con más de 30 años de experiencia internacional en la industria de telecomunicaciones y media. Sus roles y experiencia abarcan muchas compañías que todos conocemos como Volaris, TwoWire, Aspel, Argos, Intélesis, Philip Morris, varias más y por supuesto Telcel, Telmex y América Móvil. Su rol actual es de Digital Intelligence and Innovation Officer en América Móvil y como inversionista le ha tocado liderar algunas de las inversiones en startups dentro de Grupo Carso, pero por supuesto lo invité aquí porque también es ángel inversionista. Su portafolio incluye compañías como Cabify, Cozy Meal, Carro y varias más. Andrés, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarme en este episodio. Gracias, gracias por invitarme. Pues muy contento de poder participar y poder interactuar contigo y con tu público. Muchas gracias, Andrés. Pues como sabes, en estos episodios siempre me gusta comenzar por conocer a nuestros invitados. Así que, ¿por qué no arrancamos con la pregunta de quién es Andrés Vázquez del mercado? Yo soy, como lo mencionabas, un ejecutivo de 57 años de edad. Prácticamente toda mi vida laboral, desde saliendo de la universidad, la universidad he trabajado para Grupo Carso, mayormente en el área de telecomunicaciones. Yo empecé en Telcel, que ahora es parte de América Móvil, y de ahí me moví a Telmex. Y bueno, ahorita más tarde voy a ir platicando un poco las diferentes áreas en las que me he movido. Soy egresado de la NAWAC, de la carrera de Administración de Empresas. También estudié, pues varios cursos diplomados, no maestrías, pero muchos de estos cursos de extensión académica. Afortunadamente tuve la suerte de poder estudiar en Stanford. Tuve la suerte de poder estudiar también así breves cursos en Harvard. Y bueno, me ayudaron mucho a redondear la educación que tuve. Aunque realmente, pues mi mejor maestría la tuve aquí en el grupo. Yo, hay una anécdota interesante. Llevaba yo que como dos o tres años ya trabajando aquí para el grupo, cuando estaba todavía en Telcel. Y logré conseguir, gracias a los americanos que eran socios de nosotros, conseguí una beca para estudiar en los Estados Unidos. Y me acuerdo que en alguna oportunidad que tuve le pregunté al ingeniero Slim qué opinaba. Le dije, oye, ingeniero, pues yo estoy muy contento aquí, pero pues me llegó esta oportunidad. La verdad es que nunca he estudiado en los Estados Unidos y pues tengo esa comezón que todo mundo tiene de irse a estudiar. Me dijo, yo creo que aquí tienes una oportunidad de oro porque tu maestría la estás haciendo ahorita. Y la verdad es que no lo había pensado así en ese momento. Pero a mí desde muy joven me hicieron director y me dieron responsabilidades muy, muy grandes. Es decir, que yo no sé si un experimento ya lo tenía muy conocido de ingeniero, pero a mí desde que empecé a trabajar en Telcel me aventaron responsabilidades muy grandes. Era director comercial a los 26 años. Luego cuando llegué a Telmex no tenía ni 30 años y ya también me habían hecho director comercial. Entonces el hecho de poder trabajar de la mano de directores tan importantes, del mismo ingeniero, vamos, la primera plana será muy buena porque esa idea de joven que tiene mucha energía, que tiene ganas de hacer las cosas, que tiene una capacidad quizás increíble de descubrir las cosas y decirlas, pues si le juntas a la experiencia las canas, pues se hace muy buena mezcla. Y eso es lo que yo hacía. Entonces, bueno, por eso realmente decliné la idea de estudiar una maestría. No lo critico. Creo que la gente que tiene estudios adicionales agrega valor. Pero bueno, aquí tienes un caso frente de ti que no estudió más que prácticamente su carrera y que toda la vida se ha actualizado porque a mí me gusta mucho continuamente aprender de cosas nuevas o actualizarme de las que ya conozco. Entonces, bueno, esa idea del aprendizaje continuo yo la defiendo muy bien. ¿Qué más? Bueno, de mí, soy una familia de cuatro, estoy casado, tengo tres hijos maravillosos. Mi familia sigue siendo un enorme motor para superarme todos los días. Y bueno, pues eso soy yo en lo personal. Profesionalmente, pues como ya lo comentabas y ya lo dije hace rato, pues desde muy joven empecé a trabajar yo en este grupo. Se me han dado unas oportunidades increíbles porque pues he tenido la suerte de estar en Telcel cuando Telcel empezaba. Pues imagínate, cuando yo llegué a Telcel creo que habían 15 o 20 mil clientes. Ahorita son cerca de 75 millones. Hablo nada más de Telcel, no de toda América Móvil. Operábamos México, Guadalajara y Tijuana. Cuando llegué, que fue recién privatizada la compañía, pues tenía montones de problemas. La administración anterior a la nuestra, la del ingeniero Slim y los americanos y franceses, como empresa de gobierno que normalmente no saben operar, no tienen la capacidad ni la visión, pues arrancaron todo medio al garete, no había facturación, regalaron un montón de teléfonos como favores políticos. Entonces era llegar a corregir un montón de cosas, no? Entonces eso pues me dio mucha experiencia. Aprendí, aprendí muchas cosas en ese proceso de tomar algo que no que no servía, pero también era la suerte de que los celulares apenas empezaban. Y pues tuve la primera labor, además de corregir ese o ayudar a corregir ese tipo de problemas, pues fue crear una distribución a Telcel. En aquel entonces los Telceles los podías comprar en solamente dos tiendas que habían, me acuerdo, una en cada, bueno, dos en cada una de las tres ciudades que operábamos. Y algo se vendía también en los, en los superamas o los ahorreras, no? En aquel entonces no existía Walmart, pero este pues fue como que la primera gran labor, no? Hacerle una distribución y bueno, pues ahí empezó mi carrera en Telcel de ahí este al tiempo me movía a los tres años, poquito más este me cambiaron a Telmex cuando, cuando se privatizó la compañía a Telmex le habían dado un periodo de cinco años donde, donde en la parte de larga distancia, que era uno de los sustentos importantes del negocio, no iba a tener competencia con esto este le daban tiempo para modernizarse, le daban tiempo para prepararse porque al quinto año, pues como recordarán muchos este entró a TT, entró a otra empresa que ya no existe, que se llama Worldcom, entraron los españoles, en fin, se abrió la competencia y empezaron a llegar a muchas compañías. Entonces a mí de, de haber tomado experiencia en Telcel, me cambiaron a Telmex donde, pues donde la labor fue también este titánica, no este hacer una empresa prácticamente de un solo servicio que era el teléfono, pues empezar a meternos en desarrollo de nuevos servicios. Y ahí fue quizás mi primer encuentro con la innovación, pues tuvo que ver más bien ahí, porque pues aunque muchas de las cosas que hacíamos en Telmex existían en el resto del mundo, para nosotros era nuevo el, el hacer tarjetas prepagadas, el meternos con los videoteléfonos, pues no se diga el interés. Y como dije hace rato, tuve mucha suerte porque tuve la oportunidad de tocar muchas áreas de la empresa. En, en, en mis años durante, durante Telmex pasé desde ser director comercial y ser responsable de la, de la, del manejo de las tiendas, de lanzar productos nuevos. Luego, cuando empezó la primera hora del internet, se hizo un, un fondo de inversión privado, digamos que era del grupo, donde uno de los inversionistas era Telmex, otro era Telcel y Bursa. Y, y nos pusimos a, a buscar empresas que tuvieran que ver con nuestro sector, pero sí también tratamos de, de seguir un poco el ejemplo de lo que hacían las, las, las Venture Capital. Quiero, quiero mencionar que yo no tenía ni una sola, nada, no tenía ni idea de lo que era ni Venture Capital, ni, ni Capital Ángel. Todos esos términos, cuando me dijeron, oye, vas a manejar esto, tuve que, tuve que comprar libros, y, y aprender como pude, no es de el internet, como digo, en aquel entonces era muy nuevo, no había bandancha, todo era por Daya Love, no existía, bueno, sí existía Amazon, pero nada más vendía libros y discos. Me acuerdo todos, todo lo que necesitabas aprender, había que mandar a comprar libros allá, había que buscar quien te enseñara. Entonces todos estos términos para mí fueron muy nuevos. No había en México realmente una cultura de, de emprendedores de internet apenas empezaba. ¿De qué años estamos hablando Andrés? ¿Como dos miles? Por ahí, exactamente. Qué interesante. Sí, 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 en dos mil y ya no me crecieron en dos mil cinco, en dos mil seis, pero sí. Entonces tú imagínate, todavía, todavía recuerdo cuando, cuando el ingeniero Slim me invitó a trabajar en esta posición. Dijo, oye, pero a ti te gusta mucho la tecnología, me encanta y me encantan los nuevos productos. Oye, pues, ¿por qué no manejas esto? Y yo no sé lo que es Venture Capital. Bueno, pues aprendes. Y me puso alguien de, me puso alguien del banco, un gran colega mío que por mucho tiempo trabajamos juntos, entre él y yo manejábamos prácticamente o administrábamos este fondo de inversión del grupo. O sea que a ti te tocó hacer la de Shazam o alguna de esas, ¿no? Sí, 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 ya no me acuerdo de memoria. Shazam fue de las últimas, de hecho. Yo te diría que cuando, cuando se decidió hacer este fondo de inversión, como te decía, me dio chance una semana de capacitarme en Silicon Valley. Entonces, pues con contactos logramos conseguir citas en aquel entonces con Kleiner Perkins, con Sequoia, con las áreas de capital de riesgo de Cisco, de HP. ¿Quién más vimos? Pues creo que esas son las más importantes, ¿no? Y ellos realmente pensaban que nosotros íbamos a verlos para que invirtieran ellos nuestro dinero. Le dije no, el ingeniero no pone su dinero en fondos de otros, él quiere hacer esto, ¿no? Y nos decían están locos como México, no les va a llegar ningún deal flow, les van a llegar puras cosas malas. Para que florezca esto tiene que haber un ecosistema. Y empezaba yo a escuchar la idea de que aquí tenemos las universidades, los inversionistas, las empresas mismas, los que hacemos, los que ponemos capital y entre todos nosotros somos una maquinaria de reloj que se alimenta. Y se retroalimenta para que esto funcione. Tienes que tener muy buen deal flow, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, así a pregunta, respuesta empezamos a hacer nosotros esto. Sí había deal flow en la región, claro que lo había. Casi todo eran empresas latinoamericanas que copiaban lo que funcionaba en otros lados. Pero también eran otras épocas, muy diferente a lo que vemos hoy. Era en algunas cosas muy distintas, otras son muy similares, no este allá ya existía esta idea de los que de los de los este angel investors. Ya existe el concepto como hoy lo conocemos de venture capital. Han cambiado las dimensiones, ha cambiado la 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 fórmula en la que se en que se hacen las cosas así, pero siguen existiendo las burbujas, siguen habiendo las este o existiendo las estas este evaluaciones a veces locas, por si desde aquel entonces estaban y bueno, eso me tocó hacerlo. Luego no este reventó la burbuja. Muchas empresas desaparecieron por falta de de capital, no tenían las ventas suficientes para subsistir este orgánicamente y desaparecieron. Muchas de las que nosotros invertimos fueron adquiridas por alguien más o cerraron. En fin, este nosotros aprendimos mucho en el proceso. Luego seguía siendo parte de ese proceso de nuevos este nuevos negocios, ya más como un área de desarrollo interno dentro de dentro de América Móvil. Y si si hicimos algunas inversiones más mencionaba Shazam, ya no la hicimos utilizando un vehículo de 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 un fondo de capital de riesgo, o sea, una LLC que tenemos en Estados Unidos. Eso ya lo hicimos como una inversión directamente de de América Móvil. Porque cambió un poco el concepto de invertir para tener un upside en la parte financiera. Es decir, bueno, si estas empresas al final del día se se valoran muy bien, que bueno, vamos a tener ahí una buena una buena ganancia si se vende. Pero lo que nos interesaba era buscar empresas que trajeran algo que le hiciera un bien a nuestras operaciones, ya sea que una aplicación para venderla a nuestros propios clientes, para mejorar el servicio, para bajar gastos, que ha sido ya más la tesis de los últimos años, desde que yo dirijo el área de innovación e inteligencia digital. Mi rol no es este desarrollar internamente proyectos. Mi rol es encontrar las mejores empresas que nos ayuden a nosotros a hacer o integrar mejores ofertas para para los clientes. Es decir, si nosotros que tenemos más de 300 millones de clientes vemos que hay un interés para para poder integrar, además de la banda ancha, integrar una aplicación, pues yo busco la mejor empresa que que pueda tener esa aplicación y lo que hago es una alianza para venderla juntos. Entonces ha cambiado un poco el objetivo de tratar de hacer una ganancia en la en la evaluación de la empresa, pues hacerla a través de las ventas o de las de las sinergias que hagamos con ellos. Pues ya te dije un poco de chile y dulce de manteca de de quién soy. Ya me metí. Yo creo que en otras preguntas que me ibas a hacer, pero bueno, ahí te ahí te te dejo eso como como apertura. Me encanta y vamos a profundizar en algunas cosas, pero me gustaría dar un paso hacia atrás a la parte personal y en tu LinkedIn, en tu descripción. La última línea, si no me equivoco, dice passionate road cyclist chef and magician. Me llama la atención los últimos dos chef y magician. Eso de dónde sale? Uy, pues desde chavito mis dos este mis dos hobbies. Pues pues sí, sí, son más como una pasión, un hobby, son cosas, son talentos que tengo que que creo que lo haces bien, no? Creo que lo hago bien, son motifs y qué padre lo haces. Y desde chavo, no sé por qué, este le agarré gusto a la magia. Nosotros en mi familia, todos somos muy musicales. Mi papá nos nos puso a todos clases de piano y pues a mí no se me dio también el piano. Tengo un hermano que lo hace muy bien, pero bueno, tocaba un poquito, no? Pero la 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 sensación de de hacer un performance y que taplado era buenísima. Entonces yo creo que lo que no pude hacer en el piano, pues me gustaba la magia, y literalmente empezaba por hacerle trucos a mis papás con la mesita y las y las magias del mago chencai. Y conforme creí y conforme crecí, pues empecé a profesionalizarme. Conocí un mago, un mago bastante bueno que me enseñó magias ya de veras y pues las hacía y la gente se sorprendía y les gustaba. Entonces me decían que qué buen mago eres y yo creo que como como todo talento, si le si si haces caso y te sientes a gusto, pues le metes más y entonces lo 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 hice nunca al grado de de querer hacer de esto una vida profesional, pero si se quedó como algo que me gusta mucho el hacer la magia, no? Y la magia al igual que la cocina, que también ahí lo pones, que me encanta, me encanta cocinar, me encanta crear, me encanta modificar recetas tradicionales. No soy parrillero. Es importante. Claro que es hacer una buena carne asada, pero no a mí me gusta hacer cosas un poco más sofisticadas de cocina, no? O me gusta ser disruptivo, no? Entonces si hay una receta de toda la vida de chiles en hogada, porque son así, pues me gusta a mí convertirlos en otra cosa, pero que sigan sabiendo chiles en hogada. Este, pero, pero esa parte me gusta y la y donde donde veo que se conjuntan es que tú tomas este en ambas raw materials y los conviertes en poco tiempo en otra cosa, no? En la magia tú de algo puedes desaparecer y aparecerlo de forma inmediata. En la cocina, pues tomas materiales, en este caso ingredientes y los conviertes en un patillo. Son transformaciones bastante rápidas, no? Un arquitecto es lo mismo, solo que le lleva uno, dos, tres años este convertir su imagen, su visión en lo que es, no? Este la maravilla de la cocina y de la magia, aunque quizás detrás hay proceso de meses, pero realmente el performance es muy rápido, no? Entonces, pues sí, son cosas que me gustan mucho, son talentos, este, pero son meramente hobby, son cosas que me gusta hacer ahí, este, siempre en corto con los cuates, este. Yo fíjate que sí soy parrillero, así que luego a ver si nos armamos unas carnitas asadas de algo de slow cook o alguna cosa. Ándale, bueno, pues ya sabes, este, nos juntamos, tú, tú, tú te encargas de la parrilla, yo del sartén, cómo ves? Va, que va. Oye, Andrés, 30 años de carrera profesional, o más de 30 años, y mencionas ahorita definitivamente una larga carrera dentro de un gran grupo, uno de los grupos más importantes de Latinoamérica y mencionas la suerte como un componente. Mencionas también tener 26 años y tener muchas responsabilidades importantes dentro de estas compañías, pero sobre todo estar en un momento de esas compañías que probablemente fueron los que definieron el gran grupo que son hoy. Tú a esa edad, cuando tomaste ese primer trabajo ahí, ¿tenías esta visión? Tú sabías a lo que te estabas metiendo y que hoy estaba y que en ese momento estabas construyendo lo que hoy pues es un rol, dentro de un C-suite, dentro de una de estas compañías tan importantes de la TAM. No, no, no. O sea, la verdad, a la dimensión y a donde llegué, no. Este, sí debo decirte que siempre fui muy ambicioso o con o digamos que con ideales firmes y potentes, no? Este, sí, sí me visualizaba siendo alguien que tuviera una historia de éxitos, cosas padres que contar, o sea, cosas este notables. Nunca era mi visión de verme como millonario, pero sí como creador o alguien que tuviera que ver con cosas relevantes. Y déjame contártelo de esta forma. Cuando yo entré al grupo, ya habíamos terminado la carrera y poquitos meses después estábamos en la boda de un cuate. Este, voy a omitir los nombres de todo lo que voy a decir, pero se va a entender la historia. Estaba en la boda de un cuate y yo había, me acuerdo, estaba ya en esos días por iniciar una compañía de una compañía que iba, se iba a dedicar a empacar productos para terceros en bolsas, productos líquidos en bolsas. Este me ha hecho para atrás durante la carrera. Yo vendía desde ropa, que eso vendía lo que me lo que me pudiera yo enfocar a vender, que no requiriera tiempo completo porque estudiaba. Yo lo hacía. Yo de ahí sacaba para mi lana para el fin de semana y para este, para lo que yo necesitara. Pues así, así me sostenía, no? Entonces, en algún momento dado los últimos dos años, si no me equivoco, vendía máquinas para empacar productos líquidos en bolsas que hoy día este puede parecer una, una tontería, pero de, pero hace 35 años lo único que se empacaba en bolsa que fuera líquido era la leche para zonas populares y agua en algunos lugares, no? Pero cuando tú veías incluso en Europa o en Centroamérica, que es muy popular, allá empacaban desde jabones, este aceite, es muchos productos empacaban en bolsa porque es muy eficiente, muy, muy, muy eficiente. Tiene el riesgo de que la bolsa se ponche y haces un tiradero a diferencia de una botella, pero es muy económico del proceso de hacer y de transportar la bolsa respecto de la botella. Entonces, bueno, cuando me presentó un señor hoy necesito a alguien que me ayude a vender esto porque yo tengo mi trabajo tiempo completo, órale, le entré, me fui a aprender de este proceso, me gustó mucho. Este se empecé a visitar clientes en aquel entonces, insisto, pues no había internet. Yo tenía que ir a la infoteca ya al final de insurgentes a los que tenemos como directorios telefónicos más sofisticados, donde puedas buscar qué empresas hacen productos que pudieran ser susceptibles de comprar una máquina de este tipo. Y ahí yo hacía mi talacha todo. Me iba en mi coche a visitar empresas para venderles máquinas. Después de un año logré vender dos. Fue mucho más difícil de lo que yo pensaba porque los argumentos eran muy buenos, pero no, no se animaban la gente a empacar sus productos. La acabé vendiendo, me acuerdo a Cloralex, la marca esta que hace Cloro, industrial alien de allá de Monterrey. Le vendí dos máquinas y me acuerdo que le llevé, cuando firmé el contrato, le llevé un regalito al ingeniero que me compró las máquinas, y le dije, pues muchas gracias, es mi primer cliente. Me decía, ¿cómo es tu primer cliente? Yo hubiera pensado que tenías mal. Le digo, no, me ha costado mucho trabajo y me dio una lección buenísima porque me dice, pues a quién has ido a verle? Le digo, no, pues a todas estas empresas. Digo, no lo puedo creer. Yo creo que estás yendo a ver al cliente equivocado. No, pues todas ellas hacen productos como los de ustedes. Me dicen, no, estás viendo a la persona equivocada dentro de la empresa. Tú tienes que ir a ver al de mercado técnica. Has estado visitando a los jefes de producción de todas estas empresas y nosotros, pues sí, nosotros somos los que vamos a operar esa máquina, pero el que decide si va a haber un producto en el anaquel es el de mercadotecnia, es el de producto y dije, pues qué razón tiene, qué tonto he sido, no? Y volví a revisitar todos mis clientes o muchos de mis clientes. Y claro, cuando yo veía el de mercadotecnia, ese es el que dice, oye, pues si me late que sea porque es más barato, porque puede ser una promoción, etcétera. Me sale mejor la bolsa que el otro, no? Y entonces ahí nos dimos cuenta de que muchos clientes, decían si me interesa, pero no quiero ahorita la máquina, pero por qué no me maquilas tú mis productos en tus bolsas? Y así pruebo si me sirve. Y acabamos este. Decidí comprar un par de estas máquinas, montar una una fábrica con un amigo mío y le íbamos a empezar a maquilar a varios de estos clientes potenciales que estaban interesados. Y ya cuando estábamos a punto de arrancar, me regreso a la boda que te platicaba hace rato. Llega un amigo mío y me dice, oye, qué vas a hacer? Qué has pensado en qué vas a trabajar? Le dije, cómo? Pues ya estoy aquí con mi con mi fábrica. Súper ilusionados. Pues iba a ser emprendedor. Quizás no se les llamaba tanto así en aquel entonces, porque esto no era así que tú digas la gran tecnología, pero pues iba a emprender mi primer negocio, no? Dijo, no, hombre, cómo vas a así? Hasta me recuerda cuando leí el libro yo de Steve Jobs. Me dijo, cómo vas a? A poco? A poco te vas a dedicar eso? Sí, claro que sí. Está padrísimo. No, no, no. Mira, no te vas a dedicar a hacer bolsitas de líquidos el resto de tus días. Por qué no te vienes? Y nosotros acabamos de entrar a Telmex y va a ser un reto increíble porque es una empresa que está muy, este, muy rezagada. Hay mucho que hacer. Va a ser un trabajo increíble y yo la verdad este, pues sonaba atractivo. Todo mundo hablaba, no? De que el ingeniero Slim acababa de comprar junto con los americanos y los franceses, pues una compañía que necesitaba mucha modernización, pero pues yo no me veía para nada, para nada trabajando ahí. Debo decirte que sí había durante la carrera. Yo traté de trabajar en una casa de bolsa, traté de trabajar en Procter and Gamble, así como que las chambas que todos los chavos estudiantes queríamos hacer eran, eran esas dos, al menos en mi época. Este era como importante, no? Le pregunté a mi papá y me dijo, híjole, me dijo yo nunca he tenido jefe. Mi papá era publicista independiente. Entonces me dice yo, yo no sé, pero pues la idea de trabajar en una empresa y con el ingeniero Slim, pues es muy padre, no es un empresario de muy buena reputación, etcétera, etcétera, pero haz lo que te dicte tu instinto, no? Y finalmente pues sí me animé a trabajar a Telmex y abandoné mi proyecto, se lo dejé a mi cuate que lo desarrollara. Y ahí fue cuando visualicé y regreso a tu pregunta. Me estoy aprovechando de que me diste más de una hora de plática para contarlo así de detallado, pero ahí fue. O sea, ese ejercicio de visualizarte es importante, pero mira, ponte a pensar que grandes, grandes, grandes decisiones que tomas en tu vida las haces sin ninguna experiencia, no? O sea, qué carrera vas a estudiar, te vas a casar, vas a tener un hijo, te dicen todo cómo es, pero tú no tienes la experiencia, te tienes que aventar, no? Este y es un proceso de preguntar de ahí la importancia de la importancia de siempre tener alguien a quien le puedas tú comentar. Pues yo sí lo consulté, además de mi papá con dos, tres personas y y si hubo unos que dijeron nombre, que te vas a meter a una empresa, sigue tu sueño de hacer tu empresa. Dije bueno, pues yo no sé si es mi sueño y ni siquiera si sé si es un talento. O sea, aquí encontré realmente una necesidad de los clientes y la voy a cumplimentar haciendo yo la fabrica y testa, pero yo no puedo decir que veo esto hoy día como uy, como el gran negocio, no una maquiladora de empaques líquidos para nada. El otro se ve atractivo, porque aparte pues ya ya tenía Telcel adentro, Telmec y me dijeron y vas a empezar en Telcel. Y pues sí parecía como algo interesantísimo. Entonces ahí sí es cuando si logras deslumbrar un poco la idea de oye, pues voy a hacer una carrera, pero yo no había trabajado en una empresa grande nunca antes. No tenía ni idea de lo que era el mundo corporativo y se fue desarrollando en mí con el tiempo, y le fui agarrando cada vez más gusto porque pues porque tuve, como te dije hace rato, pues tuve la suerte de tocar muchas áreas, muchos proyectos, era muy inquieto, era muy metiche, no? A mí, aunque me decían tu proyecto es meterte en lo de las hacer una fuerza de distribución a Telcel, ahí me tienes yo metido en las tiendas, en las juntas, perdón, de sistemas, de servicio al cliente, siempre como que quería aprender. Este era muy curioso, no? Entonces eso eso me ayudó a visualizarme mejor en el mundo corporativo, pero regresando a tu pregunta, no, la verdad es que yo creo que cuando tienes una pasión, una vocación, mejor dicho, muy marcada, músico, médico, quizás si puedes visualizarte como el a donde vas a llegar, si le dedicas las las famosas este 10 mil horas de Gladwell, no? Pero ahora que lo dices, sí, sí, hacia atrás, hacia atrás, como los espejos retrovisores de los coches, no? Este, los objetos se ven más cercanos de lo que están. Así pasa, no? A veces se nos olvida cuando vemos hacia atrás todo el tiempo que hemos dejado, pero bueno, ahí lo tienes, ahí tienes mis, mis 34 años ya aquí en este grupo. Hola, hola founders de la TAM. Nuestro programa es muy exclusivo. Si tú estás buscando inversión para tu startup, haz tu aplicación, hoy. Ya solo nos quedan tres espacios disponibles para acceder a nuestra oferta de inversión de 300 mil dólares. No dejes pasar esta oportunidad. Si quieres ser parte de nuestra comunidad, entra a nuestro sitio web y presenta tu compañía hoy. Me encanta porque básicamente resumes el estar en el lugar correcto, en el momento correcto y hace un par de semanas en otro episodio del podcast, hablaba con alguien que me decía, porque también mencionas el tema de la suerte, y me decía la suerte la puedes encontrar todo el tiempo. Solo hay que salir a buscarla. Sí, por ahí alguien dijo que no hay que creerle mucho a la suerte, pero la suerte se levanta a las seis de la mañana. Oye Andrés, hoy tu rol en la introducción lo mencionaba, el Digital Intelligence and Innovation Officer. ¿Cuál es tu responsabilidad? Me encantaría entenderlo porque entiendo tiene que ver con estar constantemente buscando nuevas tecnologías que dentro del grupo. Hoy de pronto se ven como un reto y tú puedes acercar innovación y tecnología que encuentras allá afuera. Y eso significa potencialmente en cualquier lugar del planeta. ¿Cómo es ese rol y qué significa dentro de un corporativo que tiene tantas cosas pasando dentro? Mira, otra vez te voy a te voy a tener que contar la historia y la historia detrás de esta posición tiene que ver con una propuesta que yo le hice en su momento a Carlos Eslindo. Mi jefe le dije ya había ya había pasado el tiempo donde habíamos tenido este fondo de inversión, que como te mencioné hace rato, pues eso se terminó, lo cerramos, seguimos haciendo desarrollos internos, pero yo seguía viendo ya cuando digamos que empezó la banda ancha, empezó el Web 2.0 o todas estas aplicaciones importantes de comercio electrónico o toda la siguiente ola de Internet de los últimos 10 años. Déjame decirlo así. Yo veía que ya México estaba más insertado en este proceso, pero todavía seguían habiendo montones, montones, montones de novedades y de innovaciones en los Estados Unidos y que muchas de ellas dependían de del conector, que en este caso son las empresas como la nuestra, las empresas de telecomunicaciones. Y eso porque el celular, a diferencia de la primera ola, le vino a dar la masificación que necesitaba el mundo del Internet. Entonces yo había estudiado un poco el concepto de Y Combinator en Estados Unidos. En aquel entonces había trabajado con la gente que precedía a Sam Altman y otras personas. Me acuerdo que incluso los conocí en un evento. Les dijo yo no te gustaría llevar esto a México. Híjole, no estamos concentrados acá, no tenemos ahorita la capacidad, pero mira, casi todo lo que hacemos es público. Entonces me dieron ahí como que varias ligas e ideas de cómo, incluso si yo quisiera replicar la idea de Y Combinator o de Techstars en México, pues lo podíamos hacer. Y entonces, de hecho, hicimos algo muy similar aquí en México. Se llamaba el CETIM, Centro de Tecnología e Internet, que tenía ciertas características similares, no invitábamos a jóvenes, les dábamos el espacio, computadoras, comida, una beca, traían sus ideas. A diferencia de cómo lo hacen allá, nosotros los mentores éramos directores de nuestro grupo, que asistíamos a los jóvenes emprendedores con ideas o fórmulas de cómo operamos nosotros las cosas. Y bueno, de ahí surgieron varios negocios, mayormente emprendimientos sociales, es lo que llegaba ahí. O sea, no llegaban grandes empresas, pero pues muchos jóvenes que necesitaban un espacio para desarrollar sus ideas, se encontraban en nosotros. Hay un buen, un buen sitio. Pero yo seguía con la idea que además de tener estos, este, estos elementos de incubación de ideas, había que estar más cerca de la, de la innovación. Entonces, yo me, yo me quería ir a Estados Unidos dos o tres años a iniciar una práctica allá, donde tuviéramos un lugar que pudiera estar de cerca, muy, muy, muy de cerca a las empresas innovadoras y poderles ofrecer a estas empresas, no el capital, pero si estas empresas traen un producto que pudiera integrarse a Telcel o a Telmex, pues yo con esas empresas ofrecerles alianzas para trabajar con nosotros y estar más cerca del, de todo este ecosistema emprendedor. Y entonces le presenté, le presenté un plan a Carlos donde, donde la idea sí planteaba el cómo trabajar para acercarnos a las empresas, qué pedirles a cambio para poder entrar al grupo, etcétera. Y cuando ya se los presenté, se lo presenté incluso al ingeniero, pues le encantó la idea, pero me dijo, pero por qué en Estados Unidos? Dije, pues porque hay que estar cerca. Todavía creo que me fusilé la frase de alguien. No sé quién se le inventó, pero es muy buena, porque decían que Silicon Valley, al igual que en su momento Florencia, en el Renacimiento, pues tuvo una suerte o tuvo una situación muy especial, porque en Florencia pues estaba el dinero, no estaban los Medici, estaban ahí, pues por lo mismo los mejores artistas estaban trabajando, habían universidades, se les creó el sistema artístico ideal y estaba en Florencia, no estaba en Siena, no estaba en Roma. Todos los países acabaron implementando su parte artística, del Renacimiento, pero en Florencia sucedió todo. Entonces yo decía que pues así era similar lo que le pasaba a Silicon Valley, y que en México era difícil tener acceso de primera mano a las empresas. Claro que ya con el Internet y las videos y demás, uno puede hablar con ellos, pero la cosa era estar cerca. Entonces, bueno, el caso es que me convenció de que la idea estaba muy buena de crear esta práctica, pero dice hazle en México. Y ahí se creó el Centro de Inteligencia Digital del grupo, donde lo que yo hago principalmente es explorar servicios, aplicaciones, tecnologías, que como te decía hace rato, que a nuestro grupo le sirvan ya sea para vender más, algo que yo le pueda vender a mis clientes actuales, mayormente vienen reflejados como valores agregados, tecnologías que me ayuden a bajar mis gastos, hacerme más eficiente o tecnologías que me ayuden a mejorar el servicio al cliente. Entonces, más que desarrollar internamente todo que sigue existiendo, las empresas siguen haciendo internamente cosas, pero yo soy ahora la persona que en vez de si, si necesitamos este automatizar servicio al cliente, más que yo desarrollar mi propio chatbot, yo voy y busco las mejores empresas que tengan chatbots para automatizar mi servicio al cliente. Si tengo que automatizar un proceso de contabilidad para bajar mis gastos, más que yo desarrollar un RPA adentro, o sea, un robot, este process automation, que es lo que RPA significa, pues voy y busco las mejores empresas que hacen este tipo de robots para, para automatizar. Si vamos a, si necesitamos vender o vemos que los clientes que tienen telefonía necesitan, están muy enganchados en aplicaciones de deportes, pues más que yo hacer una nueva aplicación de, para hacer ejercicio, pues voy y hago una alianza con Fitbit o con el que sea que esté ahí para que, para que forme parte de nuestro ecosistema. Entonces yo lo que hago es explorar esto para el mercado consumidor, negocios, empresas, gobierno que haya allá afuera que necesita de conectividad y que yo me puedo beneficiar. ayudar a ellos también de llevarles el nuestra nuestra empresa en los países donde operamos. Y ese es mi trabajo, es explorar que hay lo que creemos que puede ser útil. Yo lo traigo, lo presento en las empresas a las a los interesados de nuestro grupo. Digamos que es una especie de matchmaking como como algunos le llaman y bueno, ya es decisión de cada empresa el ir o no ir con estas cosas que yo les presento. Es decir, yo no, yo les traigo ideas y son son decisiones de ellos. Es muy similar, aunque no lo creas, a lo que tú haces en capital de riesgo. Lo que pasa es que tú buscas capital para los emprendedores, pero para un emprendedor, tú sabes que es tan importante traer capital como traer ventas. Yo les traigo. Si yo existiera como industria en vez de este venture capital, sería venture sales, no o no o venture revenue. No sé cómo llamarle, pero yo trato de hacer lo mismo que hace una venture capital, pero yo lo que trato de conseguirles es ventas a las empresas clientes y a veces en el proceso de traer estas empresas interesantes, lo que les llego a pedir es oye y dame una opción para los siguientes cinco años invertir en tu empresa en el caso de que lo que tú haces funcione muy bien. Entonces es interesante porque antes cuando teníamos el fondo de capital de riesgo, nosotros tratábamos de jugar al venture capital y a veces se volvía el interés más bien el económico. Si la empresa va a estar bien valuada y lo más importante para nosotros era que la empresa tenga sinergia con nuestro grupo. Entonces ahorita sí lo hace porque yo me interesa ahorita no es tener un cachito desde el del siguiente Google. No a mí lo que me interesa es que esa empresa trabaje conmigo para que a mí me haga mejor. Como decía hace rato, para vender más, para mejorar mi servicio, para bajar gastos. Entonces yo busco tecnologías que nos hagan mejores a nosotros. Y si en el proceso, además de que de que esa tecnología me funcionó para me funciona para hacer mejor mi negocio y además puedo tener una opción para invertir en ella. Pues qué mejor. Pero es totalmente secundario. Entonces eso no es un área común. Este concepto de inteligencia digital para para algunas personas o en algunas empresas similares a las nuestras lo manejan de forma distinta. Telefónica tiene Huayra, este Vodafone tiene también un área donde hacen capital de riesgo. Nosotros dejamos de hacerlo también porque una cosa que sí le aprendí yo a las mayores boutiques de capital de riesgo es que cuando invierten en una empresa, invierten en un sector. Regreso al ejemplo que ponías de Shazam. Shazam nosotros entramos, entramos pues no muy temprano. Nosotros habremos entrado en una serie C o D, no me acuerdo bien de memoria realmente, pero este cuando nos la trajo Clayton Perkins, ellos habían invertido en Shazam en otra que se llamaba Soundhound, que hace lo mismo que por ahí sigue viva todavía. O sea, que era reconocimiento musical. Había tenían en el mismo sector, tenían a Spotify, tenían a Deezer, tenían muchas. Ellos estaban invirtiendo en el sector de música, sabiendo que unas les sirven bien, otras mal. Y en ese proceso, este alguna ganaría y ganarían. Quién me dice a mí que yo sé de las seis que ellos invirtieron, como yo le estaba atinando a la que iba a ser la buena. Entonces eso es importante, que realmente ese es un trabajo muy especial de las de capital de riesgo. Y al igual que ellos que rechazan montones de las cosas que les llegan y a veces se les van enormes oportunidades, pues a veces al invertir en cinco o seis de lo mismo, pues hacen que tengan un mejor este promedio de o índice de bateo. No? O sea, yo también, yo también al año veo más o menos unas 150, 160 empresas y muchas no logran llegar al proceso del matchmaking. Son empresas que han tratado de llegar aquí y yo digo, y está muy padre lo que haces, pero yo no veo la sinergia, no veo dónde te podamos ayudar, no veo ni siquiera cómo te vas a beneficiar de, de vender con nosotros. Y otras digo, oye, lo que tú traes será maravilloso de integrarlo a mi tecnología o a mi, o a mi distribución. Entonces eso es un poco lo que es inteligencia digital. Me quise extender porque creo que es una práctica que muchas empresas pudieran hacer. No, 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 no es algo exclusivo nuestro el tener. Yo creo que las empresas grandes deben de seguir teniendo adentro todos sus procesos para para innovación, mejora continua. Pero creo que cuando se trata de traer cosas nuevas, deben de darse la oportunidad de buscar afuera. Y cuando tú ves muchas de las innovaciones que nos sorprenden de las empresas como Apple, Microsoft, este Amazon, muchas vienen de adquisiciones que a veces ni sabemos buscaron, vieron, lo adquirieron, lo integraron y ahora es parte de ellos. Este y ni te enteras, no Siri, este Android son cosas que se compraron, no son cosas que nacieron de adentro. Y mira que son empresas que favorecen que internamente estén todo el día desarrollando cosas. Entonces, dentro de este proceso de innovación al que nos debemos muchos en las empresas, hay quienes están mejorando las cosas que continuamente requieren eso porque es un proceso que falla, algo que es muy notorio, que lo pueden arreglar en dos segundos. Y hay personas que estamos viendo afuera que hay que ayuda a hacernos mejores, no? Y ese es el proceso que para muchos es mergers and acquisitions, pero yo lo veo solamente como una alianza. Yo no necesito comprar todo lo que se me aparezca enfrente para hacer negocio, no? De acuerdo. Oye, y una de las cosas que me parecen relevantes de 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 esta dinámica y que probablemente podamos dejarle un consejo a emprendedores y emprendedoras es uno de los grandes retos de una compañía en etapa temprana o una startup es que ir a hablar con un gigante como ustedes. Estamos hablando de cosas muy distintas, no? La capacidad de ustedes de de repente darle un un impulso comercial, como decías, ventas a alguien que a lo mejor hoy vende un par de miles de dólares y contigo podría multiplicar eso por cientos tal vez, pero lo puede romper. Y y y uno de las preocupaciones de algunas compañías en esta etapa es o una pregunta es cuándo me acerco a poder hacer negocios con con alguien como ustedes que tengo que tener para que ese momento la conversación fluya, funcione, la integración exista y realmente multiplique mis ventas, porque si no en el proceso posiblemente también me puedo morir, no? Bueno, si eres una, si eres un negocio que que tú, que tu producto va a ser masivo de origen, parte de lo que determina tu éxito, que es casi el playbook de 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 las startups digitales, es escalar. Tiene que ser escalable tu tecnología y en el proceso no, no, no nada más significa que tengas cubierto el tema de de la nube y de la conectividad de que pueda escalar y que no se te suban los gastos y los costos al mismo ritmo de las ventas. Si no, no va. No, eso es precisamente que no hay escala. Entonces, en el proceso de ser escalable, si tienes resuelto ya en tu, al menos en tu diseño, en el diseño de tu compañía, que vas a ser masivo, pues luego viene el cómo le voy a llegar. Si esto para que funcione y sea negocio, tengo que vender un millón, pues siempre viene el tema de cómo se lo voy a acercar a los clientes. Me voy directo, me voy con distribuidores y lo que dices es cierto, no es que no me rompan. Hay algunas startups muy conocidas que les entró a veces demasiado dinero. Bueno, a veces les entró demasiado dinero hace unos años y casi, casi las orillaban ponte a invertirlo y dale. Y resulta que estas empresas se rompieron en el proceso, no tenían la capacidad de poder atender tanto mercado para las veías anunciándose todos los días en todos los medios, pero cuando les comprabas un producto, algo les fallaba, no? Entonces sí, hay que estar preparado para escalar. Mira, no te vayas al mundo digital. Nosotros me acuerdo. Mi papá tuvo hace muchísimos años una marca de tequila y era el primer tequila, digamos de alto valor en el mercado, no se llamaba las trancas, tal vez hace de 40, 42 años y tuvo la suerte de poder entrar a Urrera. Me acuerdo que pues la fábrica era muy chiquita y nos dieron la oportunidad de entrar a Urrera y nos llamó la atención porque todavía en aquel entonces el tequila era visto como una tequila de el tequila era visto como una bebida perdón de de bajo nivel este y el nuestro se vendía caro. Era la idea de mi papá que era un genio de la mercadoteña, pues se le ocurrió hacer el primer tequila donde numeraba, numeraba las botellas, lo hizo muy bonito, lo hizo nice, no? Él decía que la idea de el tequila no tenía por qué ser una bebida de 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 bajo nivel, podía ser perfectamente consumido por gente con más recursos. En fin, el el día en que nos empezaron a abrir más tiendas se nos volvió un problema. No estábamos preparados para escalar el producto. Se había diseñado con un producto de lujo escaso y eso pues fue el gran problema que tuvo mi papá, que cuando cuando se le presentó la oportunidad de escalar, pues no estaba preparado para hacerlo de origen porque lo lo diseñó el producto este para ser escaso. Entonces, si yo creo que las empresas que 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 de origen no van a ser venderle unas cuantas cosas a unos pocos y son empresas que están preparadas o que se diseñaron para escalar y aquí puede ser casi todo lo que se hace en el mundo digital de consumidor. Esa es su visión. Tienen que tener resuelto o se van a aventar el tiro de llegar directo a los clientes y el costo de adquisición es brutal o pues se asocian con alguien que 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 le sea suficientemente atractivo su producto para que para que lo integre. No todo el que me viene a ver y dice oye, yo quiero tus 300 millones de clientes. Entonces no significa que todo va a funcionar porque pues el hecho de que yo integre un nuevo producto a mi oferta no no porque tengo los clientes en automático lo 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 adquieren o lo van a usar. Toma en cuenta que yo primero pues tengo que venderle a mis clientes la conectividad y esa es mi prioridad. Número uno es que aquí tiene que funcionar perfecto. Primero tu banda ancha que funciona en todos lados, que tengas la conectividad 24 por 7. Ya cuando tienes eso, pues ya le puedes vender valores agregados, pero también cuántos vas a tener porque en la oferta que tienes, pues luego se pierde, no este llegas a una tienda de de Telcel y pues ya te acuerdas como eran hace hace 20 años, pues damos vendían teléfonos. Ahorita ya tienes accesorios. Hay otros servicios que nosotros vendemos integrados o hay promociones donde oye, si compras esto te incluye Claro Video o te incluye otros valores agregados. Pues para los vendedores es un tema el tener este tantas cosas que ofrecerte. Entonces yo creo que eso que planteas para cualquier emprendedor es el el coco number one. Bueno, además de además de todo el día estar buscando cómo financiar tus operaciones, el de cómo escalar técnica y comercialmente es ese es el gran tema. Y si una de las opciones que siempre deben de buscar es hoy y será que lo hacemos con un tercero, con un partner, que es lo que yo hago. Sí, yo creo que se vale meter eso cada vez más. De acuerdo. Y la realidad, como dices, en lo que nosotros invertimos, que son en su mayoría productos digitales, si desde el día uno nacen con esta visión de escalabilidad, que en sí mismo la tecnología es lo que permite. Pero hay otra parte que es la realidad de qué pasa si hoy aprendí a atender a 10 clientes, si mañana me avientas a 10 mil, probablemente no es lo que no es la tecnología lo que se rompe, se rompen otras cosas, no? Este Andrés te quiero hacer un par de preguntas de tus inversiones personales, porque me interesaría entender cómo alguien que tiene un rol tan relevante dentro de este grupo tiene que navegar o que nos hables un poquito de conflictos de interés que probablemente deben de existir dentro de lo que tú puedes o no invertir a título personal y que también nos guste, nos platiques un poquito de conectarlo con tu tesis. En qué inviertes? Qué te gusta invertir? Dónde? Dónde está ese apetito de Andrés a título personal? Bueno, mira, primero para aclarar estas son inversiones que es prácticamente como las hiciera en bolsa. O sea, son inversiones que aunque son en empresas privadas, mi rol dentro de ellas no llega ni a consejero, es decir, son tan pequeñas que no me hacen ni me invitan al consejo. A lo mucho a veces me llaman para pedir un consejo, pero como lo hago con las empresas de ustedes mismos o como lo hago yo con este Endeavor, que soy mentor, este totalmente gratuito, pro bono, como le quieras llamar las, las empresas, las poquitas startups en las que invertido es exactamente el mismo proceso que se hubiera comprado acciones en alguna empresa X pública en el mercado de valores, no? Este solo que en este caso las compraré en el mercado privado. generalmente todo lo que yo veo siempre es para el grupo. Entonces nosotros siempre lo primero, cuando yo veo algo que interesante, pues se le presenta al grupo y aquí nosotros no andamos, como te decía hace rato, pues no todo lo que nos interesa para vender significa que tengamos que invertir en ello. A veces piensa la gente que es así, no, este no es que están invertiendo. O sea, nosotros la prioridad sobre todo para América Moura es la conectividad y en las aplicaciones. pues mi principal motivación, o sea, cuando son servicios adicionales, es que a mí me ayudan a vender más o a ser más leales a mis clientes o que les guste más mi oferta, pero no tanto la aplicación en sí misma. Ahora bien, generalmente las cosas que veo, por ejemplo, este te platico de tres son negocios en los que no estamos metidos nosotros. Hay una cabify. Bueno, todo el mundo la conoce. Debe ser. Pues yo no sé. Yo me imagino que México es el tercer operador más importante de movilidad automatizada. O sea, está Uber, está Didi y está cabify. No cabify es española. Nosotros no estamos para nada en este negocio. Les damos servicio a los este a todos ellos desde el punto de vista de conectividad. Sus aplicaciones corren perfectamente bien en los teléfonos de los que nosotros vendemos, pero hasta ahí llega. No, esa es una inversión que yo hice a través de un de un este fondo sindicado de de Angel List, si no me equivoco. entonces es así. Esto ya será hasta más parecido a invertir en en la bolsa y con igual, hasta mayor riesgo, porque pues no tienes aquí realmente mucha información. No te actualizan mucho de ello. No como le como te decía hace rato, me gusta mucho el tema de la cocina. Hay una empresa que se llama Cozy Mill, Cozy, así de acogedor concepta Cozy Mill y esta empresa es un es operan en los Estados Unidos, algunos países europeos y esta empresa lo que hace es que si tú tienes interés de aprender a cocinar en casa, es una plataforma donde tú entras y ahí tienes, tienes a cientos o miles de chen, dependiendo de la ciudad en la que estés y tú dices, oye, este fin de semana quiero aprender a cocinar X. Ahí te viene el chef, el chef va a tu casa y te enseña. Eso ha crecido a que ya hay muchos que dicen no, yo no quiero que me enseñen, yo quiero que venga el chef y le cocine a mi gente, que sería catering tradicional, pues ya creció hacia eso. Y vamos, es una, a mí me gustó literalmente por el hecho de que de que estaba en la cocina, el fundador era amigo mío e insisto, es algo en lo que no estamos. Todas estas son inversiones muy pequeñitas, son inversiones tradicionales de inversionista ángel y y déjame decirte algo interesante de las cosas en las que he invertido. Si hay un interés en que quizás alguna pegue, sí, claro, o sea, se estás metiendo dinero. Yo meto muy poquito, insisto, es como comprar unas cuantas acciones en la bolsa. A mí la capacidad que me da poder invertir, poder conocer los emprendedores, yo la transfiero hacia otras cosas que hago. Pero cuando a mí me preguntan mucho de inversiones en capital de riesgo, les digo no, no te vas a hacer rico invirtiendo en dos o tres. Es más, la probabilidad que pierdas tu dinero es altísima. Yo creo que de las pocas tesis de inversiones, Ángel, quienes lo saben hacer, pues son los de los de ustedes, 500 startups, etcétera, que invierten en muchísimas, porque a esta en la edad temprana de las empresas, por mejor que veas al equipo, la idea, la tecnología, hay muchos factores que pueden hacer que estas empresas no logren llegar a la rentabilidad. Quizás hay más porcentaje de éxito cuando las empresas son, vamos, que son estos serial entrepreneurs, las empresas que ya lo saben hacer, entonces ya van a navegar mejor hacia el éxito. Pero todas estas que son nuevos emprendedores, la probabilidad de que si tú invertiste en cinco todavía bien es bajísima, bajísima. No recuerdo, pues tú sabes la cifra. Este, cuando yo conocí al fundador de la de la de ustedes, pues no me acuerdo si hasta por eso le pusieron el nombre, no, pero me acuerdo que había un, alguien estudió el porcentaje de cuántas de todas las startups logran llegar al billón de dólares, no al famoso unicornio, no? Y no sé si era una en 500 o una en 100. El caso es que la probabilidad es es baja. Entonces no tengo como tal una tesis de inversión. O sea, lo que te diría en las en las poquísimas que he invertido ha sido porque me ha gustado mucho lo que hacen. O sea, Cabify me encantó porque cuando invertí hace mil años en ella realmente nada más existía Uber y yo la probé. Yo estuve en España y yo probé. Qué padre que tengan su propio Uber estos cuates y funcionaba perfecto. Y cuando se me apareció posibilidad de invertir en Cabify a través de un sindicado que estaba muy bien cubierto, dije, pues insisto otra vez, es como comprar acciones. Pues no, no, no le pensé más que por ahí. La otra fue porque pues conozco al fundador. Me gustó lo que hace y fue como, oye, pues vamos juntos a tu experimento, no? Pero realmente si yo me fuera a dedicar a ser un inversionista ángel en forma, pues sí tendría que tener una cantidad mayor de dinero porque entraría de o sea de primerísimas, diría voy a invertir en 40 o en 30 y quizás no va a ser de volado. Este pero pero tratar de tener la bola de cristal para le atiné a esta no lo hacen ni las grandes. Como te decía hace rato, en el sector musical, cuando invertimos en Shazam de ese sector de empresas que estaban en el rollo musical, Claire Perkins latinó a dos. Sí, Spotify debe ser una. Y cuál es la otra? Spotify fue una y Shazam este y Shazam fue otra que que no fue un honrón. Spotify fue un honrón. Este Shazam no lo fue, pero este, pero al menos ganaron, no? Este y las demás fueron pérdida. Mira la primera, la cuando, cuando fui a esa semana que me dio chance el ingeniero de ir a aprender a Silicon Valley, un poquito cómo era el entorno. Me acuerdo que el que manejaba Sequoia se llamaba Don Valentine y me dijo mira, este esto del del venture capital es más fácil de lo que aparenta. Me dice mira, nosotros entramos más o menos este no, no, no somos early stage. Tratamos de invertir en rondas A o B, a veces un poquito antes, pero me dice nosotros de 20 inversiones. Una es un honrón. Una de 20 es un honrón. Dos quizás podrían ser así como en béisbol, un hit. O sea, nos fue bien, pero tampoco es que son muchas veces X de inversión. Y 17 son pérdida y de esas 17 hay un dolor de cabeza porque nunca se mueren y nada más te están ahí exprimiendo. Entonces, imagínate que te lo estoy diciendo uno de las cabezas de los principales venture capital, que hay un efecto. Digo, no es que todo lo hagan con apuesta, o sea, para nada, pero lo que te quiero decir es que si hay un factor de riesgo importante, sobre todo para Los Ángeles, es importante que tengan. O sea, tío, si yo me fuera a dedicar a eso en forma, de entrada te diría, pues mejor métele a varias o sabes qué, dáselo a un fondo. Aunque no te guste que se gane en su management fee y el carry, al menos se van a dedicar a eso. Para eso están. Por eso Warren Buffett le recomienda. No, yo no te voy a decir que le invieras a Coca-Cola o a Apple. Si no te vas a dedicar a eso, mejor pon tu lana en un mucho fondo de bajo costo y ve tu lana crecer en los años. No la toques. Pues aquí es muy parecido. Lo que pasa es que hay un hay un tema de que te apasiona la tecnología, no? Entonces para quienes estamos en esto, que todo el día vemos empresas, pues sí, la verdad es que nos encanta, nos encanta ver el ánimo de los emprendedores, lo que están haciendo, lo que van a transformar las cosas que hacen y lo que solucionan. Este pues son increíbles y dices, híjole, pues este eso a veces le gana al poder ver la parte financiera, pero son startups. Mucho de lo que veas no va a estar en los siguientes tres, cuatro años. Entonces no, no te puedes inspirar en el Excel, en los en los números reales, porque el PowerPoint aguanta todo lo que quieras, todo. Correcto. A ver, estoy de acuerdo. Claramente desde mi posición, desde desde un fondo de etapa temprana que hacemos eso. Nuestra estrategia es diversificación, que es lo que estás describiendo. Y en los episodios que he platicado con muchos ángeles, pues me he topado con un poco de todo lo que resuena con lo que tú me estás diciendo hoy es pues no necesariamente estoy haciendo esto por dinero. Estoy haciendo por poder conectar con cosas que me gustan y ojalá en el camino haya retornos. Pero Andrés, nos estamos comenzando a acabar el tiempo y te quisiera hacer dos preguntas más. La primera es pues definitivamente estás en una posición súper única y privilegiada desde mi punto de vista dentro de un de una lo mencionaba hace rato de las compañías más importantes de Latinoamérica en una posición en donde seguramente tienes capacidad de proponer y hacer muchas cosas. Pero me gustaría escuchar una cosa. ¿Cuál es el reto más grande que tiene Andrés Vázquez del mercado aún dentro de esta posición tan única? Pues mira, la verdad de las cosas es que mi posición yo siempre la he visto como un privilegio. La he visto realmente como una bendición porque he podido navegar treinta y pico años en diferentes en diferentes áreas. Conozco el negocio pues de pe a pa. Conozco casi todas las empresas, a todos mis colegas. Tengo de primera mano quizás también la visión que tienen los accionistas de esta empresa de hacia dónde vamos. Entonces, pues como tú dices, la responsabilidad es grande porque hay que hacer buenas recomendaciones o al menos las más alineadas a la visión que tienes. Entonces a mí lo que me gusta mucho de mi trabajo es que aunque ya no tengo la responsabilidad, directa de un producto que yo tenga que vender muchos años era. Oye, pues cuántos celulares vendiste o cuántos este infinito. O sea, antes era mucho el la parte operativa que fueron quizás mis primeros 25 años de vida aquí. Ahorita es un trabajo pues entre estratégico, pero la parte del hacer no nada más el de pensar el hacer tiene que ver con el presentar buenas ideas, presentar buenas estrategias con aliados. Entonces muy pocas personas realmente entienden la dimensión de la cantidad de empresas tecnológicas para una misma solución que hay en el mundo. Es decir, si yo tengo que resolver un problema para algunas personas piensan que hay una o dos en el mundo. Hay decenas. Cada vez que se nos ocurre una idea que mi rol es ir a buscar quién lo hace. Créemelo, encuentro decenas de empresas que lo hacen. Algunas muy nuevas, otras ya tienen más este experiencia. Pero entonces, así como en el venture capital dices, híjole, cuál, cuál invierto? Esta es la buena o esta es otra por cuál? Pues yo es cuál recomiendo. Ahora, no, como te dije, Sarato, lo que yo recomiendo no, no, no se tiene que hacer, pero obviamente, pues la, la, la responsabilidad que tenemos quienes estamos aquí en el lado de inteligencia digital, pues es explorar y recomendar pues lo mejor que encontramos. Entonces ese es un trabajo que todos los días se enriquece porque pues estoy en el sector más atractivo del del de la tecnología, pues que es la conectividad. Entonces lo que más me gusta de mi trabajo es que todos los días tengo mucho que ver. Trato con las empresas, sobre todo los aliados más grandes que tenemos, que son las grandes empresas de tecnología como Microsoft, Google, Amazon, SAP, Oracle, Salesforce, o sea, las grandes, pues trato con todos ellos porque aunque ya no son startups, muchos de los productos de ellos, pues no son tan viejos, no? La más vieja de estas tiene 25 años y mucho de eso nosotros ya lo, ya lo comercializamos. Entonces, pues es muy atractivo y el gran reto, como te decía hace rato, es pues encontrar las mejores opciones para trabajar con nosotros, hacer buenas recomendaciones y tener mejor índice de bateo, porque pues sí, yo también, como te decía, yo presento 100 ideas aquí adentro y pegan una o dos, no? A veces los directores dicen gracias, pero estoy ocupado haciendo otra cosa o ya tengo otra solución igual o no hay tiempo, no hay dinero, lo que tú quieras, no hay. O sea, yo yo no, como decía hace rato, no, no puedo obligar a nadie a trabajar con alguien, con alguna empresa en particular, pero sí es. Sí, mi rol es tratar de llevarles cosas interesantes, no cosas aspectivas. Interesante. Me encanta cómo lo describes de tener un buen índice de bateo. Y ahora sí, para cerrar Andrés, cuéntanos una un momento que haya sido de los más emocionantes o incluso de los más difíciles que han marcado tu carrera profesional. No tengo ninguno que sea tan determinante, porque quizás yo lo tendría todo el tiempo dándome vuelta, pero no, no, no tengo tanto apego. Este han habido tantos que seguramente los que me van a venir es porque son más recientes, pero pues mira uno ya lo dije o sea en el momento en el que pasé de telcel a telmex. Yo primero lo vi este como un castigo, no? Porque telcel estaba telcel estaba creciendo mucho. Yo duré como tres años en telcel. Llegué ahí a ser director de la región nueve, de la región más grande, la que cubre Estado de México, Ciudad de México, Estado de México, este Morelos. Pues me gustaba mucho este todavía no existían los smartphones. Estoy hablando de que esto yo lo dejé en el 94. Los teléfonos todavía siguen siendo bastante grandes, no? Este. Pero bueno, me gustaba mucho lo que hacía ahí, lo que había logrado. Y cuando llegué a telmex, me topé con una empresa gigantesca, con otro tipo de problemas. El reto fue brutal. La verdad es que yo no vi venir lo que cuando, cuando me dijeron ahora te vas de director comercial a telmex, que fue una súper distinción. Déjame decírtelo así. O sea, yo pensaba que era un castigo en el sentido. Hijo, el también que estaba yo haciendo ahora tengo que empezar. No, pues fue una oportunidad y un aprendizaje brutal, pero sí fue, sí fue algo. El contraste era increíble, no? Porque pues cuando yo empecé en Telcel, pues relativamente eran, era chiquita. O sea, como te decía, tres ciudades, no habían tantos empleados. Y llegar a una empresa con tanta gente, con tantos problemas, este vamos, para mí fue así como un cambio brutal, no este que que no se me va a olvidar. Qué otra cosa interesante. Bueno, cuando dejé Telmex y vine a iniciar el tema, no lo platicé ahorita en mi historial, pero mucha gente me conoce por Claro Video y Claro Música. Otra de las cosas que he hecho que me da mucha satisfacción. Algún día quisimos hacer una alianza con Netflix. Ya la tenemos hecho, pero en su momento quisimos hacer una alianza con Netflix, porque en México como como seguramente alguna vez has leído este o más de una vez has leído Telmex no tiene permiso de ser televisora o empresa de televisión de paga, no? Y pues una solución cuando ya estaba la banda ancha era por qué no les ofrecemos Netflix a los clientes y tratamos de hacer una alianza con ellos y y no nos pudimos poner de acuerdo en 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 cuanto repartirnos por hacer eso. No este y entonces pues dijimos por qué no hacemos nuestro propio Netflix y hicimos Claro Video y y es un momento muy importante porque es bien fácil decir cuando leemos los libros de los de los Bill Gates, como todo empieza en un garage, no? Y yo creo que ahí sí debe ser cierto, pero hay hay también hay mucha subestimación de la realidad cuando vemos estas cosas del garage famoso, no de los dos géneros que hicieron esto porque se oye fácil. Entonces cuando uno dice puta si esto lo inventaron dos güeyes en un garage, pues yo también lo puedo hacer y la verdad es que no es o sea hoy día cada vez es más fácil replicar tecnología gracias a la nube y gracias a la inteligencia artificial, pero en aquel entonces era bien difícil y tratar de replicar Netflix cuando hicimos Claro Video era mucho más complejo de lo que lo visualizamos y y no nada más por la por la plataforma tecnológica para que funcionaran los teléfonos, las televisiones inteligentes, los aparatitos de streaming, sino luego ponte a conseguir el contenido y y el contenido original, pero ya tienes a Netflix compitiéndote en México. Ese es uno de los de los pasajes de mi vida. Haber pasado de Telmex otra vez en los últimos 10 años a innovar con algo así. Este fue increíble. Es una cosa que que me encantó haber hecho, no haber haber tenido que lanzar los dos productos de streaming propios fue un reto bonito, fue una cosa padre, no? Pero hoy día si me preguntas volverás a hacer las cosas dentro, pues ya como es mi trabajo buscarlo por por fuera, pues te diría déjame si hay que hacer algo nuevo, déjame primero tratar de buscar un aliado que lo quiera hacer con nosotros en vez de tratar de hacer todo desde adentro. O sea, entiendo, pero qué historia tan espectacular y qué experiencia tan espectacular, porque hace rato mencionabas en el principio de de previo a Telcel de tu carrera, él tal vez hubiera sido emprendedor y como que yo escucho todas estas anécdotas, Andrés, y eres un emprendedor dentro de un gran corporativo, no? Y la verdad es que gracias por por compartirnos de de esta manera tan abierta todas estas historias. Me disfruté muchísimo platicar contigo y estoy seguro que podríamos hacer otras tres horas de grabación porque de esos más de 30 años haciendo tantas cosas, seguramente podríamos encontrar muchas anécdotas todavía más más divertidas, pero tal vez lo dejamos para 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 una siguiente edición de o un siguiente episodio. Si hoy alguien quisiera entrar en contacto contigo, Andrés, cuál es la mejor forma de contactarte? Por mi LinkedIn, por 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 mi LinkedIn, por ahí este fácilmente este quien tenga alguna duda, comentario, quien escuche lo que acabo de decir y le haya dejado yo inquietudes, dudas, sugerencias. Bienvenidas. Siempre me encanta. No lo contesto a veces con la inmediatez que se requiere, pero generalmente siempre respondo a los mensajes. Excelente. Pues Andrés, mil mil gracias por acompañarme en este episodio. Gracias, gracias, me encantó este platicar contigo. Este espero que todo esto sea de 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 utilidad, que les haya gustado parte de mi historia y pues espero que no pronto, pero si algún día podamos seguir contando, contando cómo va la historia. Seguro que sí. Pues para todos los que nos escuchan, yo soy René Lomeli. También me encuentras en LinkedIn y como cada episodio te invito a que si eres un ángel inversionista, me escribas por LinkedIn. Me encantaría invitarte a este espacio para hacer un episodio también. Y si eres un emprendedor o una emprendedora, recordarte que en Five Hundred hoy estamos invirtiendo 300 mil dólares en etapa temprana y queremos conocerte. Ahora en agosto y en septiembre de este año estamos haciendo cuatro inversiones y por supuesto queremos conocerte, evaluar tu compañía y evaluarla por una inversión. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias por escucharnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!